y fano es verdad que te invitaron a la tercera temporada de gran chef de los famosos no vamos a empezar yo no soy yo no soy tan famoso como para que inviten al gran chef de los famosos en segundo lugar que tampoco iría si yo no sé cocinar un carajo pero esa es la idea sí pero no sé no 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 me gusta la tele mira mister pit llegó pero mister mister pit siempre ha sido un personaje de televisión pero vamos a meterle un draft citó bueno si piqué te ofreciera tu propio equipo de la kings league qué nombre le pondrías y la verdad es que no creo que piqué me ofrecería un equipo de la kings league creo que tendría que irme a vivir a méxico no y tampoco lo veo muy aunque podría ser para la joda no sí 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 aceptaría la verdad con tal de estar un rato web y ando en otro lado con lo aburrido que estoy yo firmo como quedó dos fc aunque dodders no sonaría mal pero no le pondría así ni cagando no jodamos vamos a poner pasivos fc pasivos fc no weón vamos a meterle rápido la pausa pero como puede a la concha de pero se manuchis vano qué cosa que estás contra mí huevo no seas pendejo trujillano no eres tú no eres tú ni cagando no es yo huevón no puta así que más le pondría manucha su equipo chicos como me llegue a eliminar yo me retiro de los streams para siempre yo tienes una misión tú confía el que pierde se la come 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 es el verdadero león es verdad chicos estoy enfrentando al león ruge león señor usted está hablando con el que inventó a jordi alba de seis así que no me diga nada merece que león te gane león el león decimos equivocado no manuel león apóyate con paolo de laza vargas va a vargas empuja vargas quiere pasar vargas sigue vargas lucha vargas pasa vargas león 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 buena león no mano que tapadón que tapadón de león huevón no creo debo trabajar en un circo porque soy experto domando leones pero no uy ya debes hacer ídolo a tu arquero ha hecho más que tu huevón porque el arquero no lo controlas tu ya mano mira el león construyendo león albañil ojo mira como arma ojo con esa contra ojo con esa uy el león casi que huevón que huevón cuando tenías abierto el otro lado como que tenías abierto el otro lado uy mano no uy mano no oye no caigas ya mano taquelo chocolatea uy mira salva hoy calma te man no tienes uno contra tres tranquilo bien 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 abierto huevón está mal mal controlado mano reniegue el león la gente esta arengando a león no eres consciente que te puede ganar el león mano se llega a ganar el león y me retiro me retiro de los stream ¡aah, aah, 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 aah ¡Woo! Es un león completo ¡Woo! Es un león Oye Jol, si te almorzabas un antílope no debías guardar los cachos Mala contra Dinatale No, mano, no Hay un huesazo más grande Nooo O también Fano para decidir eso es otra lacra Oye Jol, mira Mira, tranquilo, mano Literalmente son dos ¡Tamare, weón! Rompiendo líneas el león Mano tocando ¡Ay! No, mano Ahora vuelve Oye, oye Oye Fano, que lacra eres No, no, no 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 Mano, el león se ha cerrado bien en el fondo Increíble Sobrevivió, mano, está bien, weón Sobrevivió el león, mano Han visto la supervivencia del león, weón Mano, es el león contra el rinocerón Si empatan los dos A cada uno le toca una bola para comer Dice Alejandro Rojas Qué malcriado, weón Malcriado, weón Ay, 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 ay Ya, 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 ya Me empieza el león ¡No! León, 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 león León, 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 león León, 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 no No, no Puta madre Casi me gane el león, weón Oye, Joel, tienes una misión Ya Escucha Tranquilo, no caigas en su juego Ya fue, mano Oye Mano, casi gol de Galvez, weón Puta, mare Gulli, muero de mierda Recupera esa pelota Bien Ojo, ojo Ese salía No Bueno, era por arriba Oye, qué burro Este teo de bully, weón Ojo, león Vaya, león Siga, león Uy, cuchas Ole No, mano Mano, combina rápido Sobre todo en el área Ya fue Uy Puta, madre Oye, ¿por qué patean tan mal, weón? Bien Bueno, no han pateado ni una sola vez bien, weón, me parece increíble No puede ser Ahí está Vamos a meter un cambio aún No me digas eso Ya Bueno Pizarro, 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 Pizarro para tirar del centro El centro atrapa Paola está Paola está ¡Toto! ¡Toto! ¡Ahí está! ¿Cómo que pelea de discapacitados en el chat, weón? ¿Qué chucha tienen? Murió el... Tiki caca ¿Cómo que tiki caca, weón? ¿Cómo que tiki caca? Agarro el dembo Agarro el dembo Agarro el dembo No, mano No, manito ¿Por qué patean así, weón? Ob-say ¿Cómo que obsay? Oye, ¿qué cobraron? Ahí no había obsay, weón ¿Qué robo? Y Vamos, yo Vamos a meterle Tiki caca Que pasas, weón No, 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 no ¡No, no! ¡El león! ¡El león! ¡El león! ¡Mano! Rufo, el rufi Mano, me acaba de empatar el león Mano, acaba de fusilar al cagónazo de Fano Con ajuste, control Ala, mano Está delicadísimo Está en clásica Tiro, ¿por qué? Mano, abandona el partido Puta, el león empezó a presionar Está sacando las garras Está saliendo sangre, mano, está bien Esa táctica se llama la melena sucia Cuidado, cuidado, cuidado Figo, Galvez, Galvez, Galvez Galvez, Galvez, puta madre La pregunta es ¿Por qué Galvez, por qué no te tiraste? Si me tiraste a la pedal Puta, qué robo, cagosa Mano, Galvez se ha vendido otra vez Se ha vendido al león No, no, no Uy, 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 uy El león y la más clara del partido El león me está metiendo a terror El león genuinamente me está dando miedo Nunca se debe subestimar la fuerza de un león Rompela El león apareció ahí, huevón Vamos, Johan, vamos, Johan Puta madre El león no se come una, huevón No, manu, no Falta, falta Ya, sí, sí 89, no, última, no 1 contra 4, eh Tranquilo No, última, la tía del león Es que perdí el pelota en el terreno del león Esa pelota en el terreno del león Esa pelota en el terreno del león Hoypm El león es del último Lleón es del último Fiesta de fiesta, manu Fiesta de fiesta, manu Fiesta de fiesta de fiesta, manu Ya lo tenemos la plaza de armas, conmelo No puede ser Algo, algo dice que alguien me va a dejar de... Con close Mano, retírate Mano, no León del norte, weón Le toca comer Mano, me comió el león Con Ronald Koeman, weón Mano, todo vacío Todo vacío por culpa del traidor de Galvez Que no quiso patear esa pelota, weón Mano, si lo controlas tú Yo qué culpa tengo Acabo de perder contra el león, weón Mano, la verdad Yo tengo que cumplir mi promesa, weón Tengo que cumplir mi promesa Me retiro del stream, chicos Mano, encima te lo remontó yo Podemos decir que el león Me dio vuelta, weón Chicos, ¿son conscientes que el león me ha dado vuelta? No puede ser, weón ¿Cómo te recuperas de esto? No, no, es que ya no me recupero más de esto Te doy la revancha, weón No, 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 no habrá revanches Es casi imposible que un clásico así se vuelva a repetir Con el equipo último team, weón No, eso me va a sacar la mierda Mi equipo es una cagada Te ganó el león Me ganó el león, weón El trujillano me dio vuelta, weón Bueno, el cazador creyó que ya tenía Asustado al león Con su rifle Sí, weón El león le chupó el rifle ¿Qué? 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 Mano, ¿sabes qué pasa, Galvez? Que mi ADN aliancista me hizo subestimar al león, weón Y sí, mano Como combinacional Y desaproveché muchas oportunidades ¿Qué te dolió más, weón? ¿La final combinacional o esto? Esto, man Esto No sé Todavía no termino de procesar todas mis emociones Todo lo que siento en este momento Lo que ha hecho el león quedará en la historia, weón Adiós, gracias por Por haber estado Bayo murió de pie Bayo murió de pie Yo morí devorado por un león Bayo murió de pie